Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión de esta cuarta edición del Cine Club en Casa. Desde el Laboratorio de Antropología Visual, pues les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que estén aquí con nosotros. Bueno, pues como ya algunos saben, pues desde cada sesión tenemos, perdón, cada edición tenemos un tema diferente, pero esta vez decidimos hacerle de cierta forma un homenaje a Paul Eduk porque consideramos que su obra, pues, tiene bastantes aportes a la antropología y bueno, decidimos justamente abordarlo desde miradas antropológicas. Y bueno, ya conocen ustedes un poco la dinámica, la dinámica es nuestros participantes, que en este caso es Israel Rodríguez y Tania Ocampo, tienen 20 minutos y cada uno, pues, nos va a platicar de cosas muy interesantes sobre la película y después abrimos a una sesión de preguntas y justamente abiertas a ustedes, ¿no? Entonces, pues sin mucho preámbulo, les presento a Israel Rodríguez, quien nos va a platicar sobre la vida de Paul Eduk y su obra. Bueno, gracias Carla. Bueno, a ver, el asunto es que la compañera Bania que anda por ahí y un servidor, estamos en un proyecto ahora en el archivo de Eduk. Estamos en un proyecto ahí muy padre, tratando de hacer público, de democratizar el archivo completo de Paul Eduk. Ya se irán enterando de este proyecto conforme vaya avanzando. Pero entonces nos metimos aquí un poco para tener intercambio, discusión sobre la obra. Y ya después, bueno, pues me pidieron que presentara un poco esta sesión. Y pues yo con mucho gusto, la verdad, lo hago. Estuve viendo la sesión anterior y estaba viendo que al final, y también lo platicé con Toño en la semana, les faltaba, bueno, decía ahí Toño que faltaba un poco como de contexto de la obra de Eduk, de él. Entonces lo que hice fue preparar no solo como una síntesis biográfica de Eduk, o un resumen de su obra, sino un poco, sí una síntesis de la obra de Eduk, pero sobre todo cómo se inserta esta película que vimos esta semana, las historias prohibidas de Pulgarcito, dentro de la obra de Eduk, o cómo llega Paul Eduk a hacer este tipo de películas. Y había preparado una cosa, me parece genial que esté Tania, porque había preparado una cosa como enorme sobre el contexto de la guerra centroamericana, pero ya que está ella, que es la superexperta, pues está mejor. Y entonces yo me centro en la otra parte. Lo que sí es que ahí al final, si quieren, platicamos una cosa que quiero debatir un poco aquí, que es el papel de los mecanismos de contrainformación en las guerras centroamericanas, y de estos mecanismos de contrainformación en los procesos de internacionalización de los procesos revolucionarios centroamericanos, que es súper importante, y que es una de las cosas que explica la existencia de esta película. Pero bueno, vamos a empezar como en orden, por partes, con el tema pendiente de la semana pasada, ¿no? ¿Quién es Paul LeDuc? ¿Cómo llega Paul LeDuc a hacer esta película? ¿Cuál es la trayectoria que tenía antes? Pues, en términos muy generales, hay por ahí un textito mío que publiqué que se llama Paul LeDuc, siempre estuvo ahí, porque no sé si, bueno, quizá algunas saben, hace algunos años, hace como cinco años, Paul LeDuc recibió el Ariel de Oro por la Academia Mexicana de Cine, y aprovechó, fiel a su tradición, aprovechó la oportunidad para ir y pararse en el centro de la industria cinematográfica y decirles todo lo que estaba mal, y solamente aceptó el premio para tener ese lugar para hablar y para ser incisivo sobre los problemas que tenía la industria, sobre el clientelismo de la industria cinematográfica, y en aquella ocasión me pidieron un texto que por ahí anda, que se llama Paul LeDuc siempre estuvo ahí, y en el que hago como alguna síntesis de que, pues sí, a partir de hace cinco años se habla de Paul LeDuc, pero la verdad es que Paul LeDuc siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí incidiendo, y siempre estuvo ahí criticando los procesos clientelares, no solo del cine, sino de las relaciones sociales y políticas de México y de América Latina. Paul LeDuc, nacido aquí en la Ciudad de México en los años 40, había estudiado en la Universidad Nacional, había estudiado arquitectura, y había sido parte de este importante movimiento cine clubero de la Universidad Nacional hacia principios de los años 60, que es la gran explosión de los cine clubes, y sobre todo de la Federación de Cine Clubes, y sobre todo del fenómeno de cine clubes universitarios. Hacia 1966 hay una cosa importante en la vida y en la obra de LeDuc, que es que obtiene una beca para ir a estudiar a Lidec en Francia, y algo que se destaca poco es que durante esta época, quizá de la que menos se conoce en la obra de LeDuc, LeDuc se empieza a conocer a partir de ritmo discurgente, sobre todo, es decir, a partir de 1970, por ahí, pero durante la segunda mitad de los 60, sobre todo 66, 68, LeDuc trabaja como crítico de cine, es un muy joven crítico de cine, que publica en El Gallo Ilustrado, este semanario del diario El Día, una espléndida crítica cinematográfica, pero al mismo tiempo estudia con Jean Rouge en Francia. Eso explica, y muy pocas veces, digamos, citado o referido, el hecho de que el propio LeDuc estudió con este gran maestro del cine etnográfico en París. Ustedes saben, este, no solo, digamos, impulsor del cine directo, este verdadero, digamos, revolucionario del registro documental, y de toda una trayectoria de política de transferencia de medios hacia los sujetos observados, Paul LeDuc tiene, estudia al lado de, estudia con Jean Rouge, antes de volver a México en el 1968, y se incorpora muy joven todavía, al proyecto olímpico que Pedro Ramírez Vázquez había emprendido desde 1967, y que en ese proyecto habían creado este organismo, que también ha sido muy poco estudiado, que yo le quiero entrar ahora a estudiarlo, esta cosa que se llamaba la sección cinematográfica de la dirección de cinematografía, del Comité Olímpico, que es decir, era la sección de cine que Pedro Ramírez Vázquez había creado, y que dirigía Alberto Isaac, este joven director también, y que Alberto Isaac llamó a un montón de fotógrafos, directores, guionistas, jóvenes, para que realizaran las producciones fílmicas del proyecto olímpico, que era muy amplio, una de esas producciones fue la película Olimpíada en México, pero fueron muchas producciones, Paul LeDuc participó haciendo por ahí algunos cortometrajes sobre Puebla, pero algo fascinante, como eso sí, varias personas lo saben, ha sido publicado algunas veces, es que Paul LeDuc al mismo tiempo que participaba en el proyecto olímpico, pues era el asesor de los chavos del Comité Nacional de Huelga, en la elaboración de los comunicados cinematográficos del Consejo Nacional de Huelga, de manera anónima, Alexis Gribas y Paul LeDuc, que los dos habían estudiado en el IDEC en Francia, y se habían venido para México, participaban en este fenómeno de contrainformación, editando los comunicados cinematográficos del CNH, y mandándolos a distintas partes, sobre todo de América Latina, para visibilizar la represión del gobierno mexicano. Después de eso, pues Paul LeDuc se da a conocer un poco más, a partir de la creación de esta magna obra, Rit México Insurgente, que filma entre 1969 y 1970, y que se hizo famosa, no solo porque es una verdadera obra maestra, que comienza esta revisión de la Revolución Mexicana en el cine mexicano de los 70, sino porque esta película, que hizo de manera independiente, se adelanta a todo el proyecto cinematográfico echeverrista, todo el proyecto estatal de renovación del cine, de renovación de sus temas y de renovación de sus métodos, y en la revisión de la Revolución Mexicana. El asunto es que la película le gusta tanto a Rodolfo Echeverría, el hermano de Echeverría, que estaba al frente del Banco Nacional Cinematográfico, que le proponen a Paul pasarla a 35 milímetros, la habían hecho en 16, pasarla a 35 y difundirla en Chile, se la llevan al festival que hacen allá con Salvador Allende y toda la onda, y le dan el premio, le dan el Ariel a Mejor Película. Y ahí Paul Eduk se da cuenta de lo que implica recibir, es el primer año, 1972, cuando los arieles los empieza a repartir directamente a Luis Echeverría en Los Pinos, y Paul Eduk se da cuenta de lo que implica ir a Los Pinos a recibir el premio del presidente de la República, y entonces pues lo deja plantado, ¿no? Y ahí empieza una cosa que por ahí está documentada por el propio Rodolfo Echeverría, de muchos intentos de acercamiento del Estado mexicano hacia Paul Eduk, de la presidencia de Paul Eduk, para que trabaje con ellos, y él pues siempre fue muy reticente, aunque él participó, de hecho, en este magno proyecto documental del Estado mexicano que se llamó el Centro de Producción de Cortometrajes. Por ahí Paul Eduk hizo varios trabajos, y algo que vi que no se comentó la sesión pasada, en realidad, Etnocidio, que lo hicieron con Cine Difusión, y el National Film Board de Canadá, se hizo un poco porque toda esta sección, digamos, un poco más crítica, disidente e izquierda, que había estado trabajando en el Centro de Producción de Cortometrajes, es expulsado del Centro de Producción de Cortometrajes, esta sección que estaba comandada por Bosco Arochi, es expulsada del Centro de Producción de Cortometrajes, y entonces tienen que buscar como otras formas de producir películas, entre ellas produjeron Etnocidio. Otra cosa importante de Paul Eduk, que también se sabe como en el chisme de los estudios cinematográficos, pero que ya hay registros, ya hay incluso fotográficos y filmográficos de esto, es que Paul Eduk era de los pocos cineastas que tenían vínculos directos con los colectivos de cine militante en Sudamérica y en el Caribe, desde finales de los años 60, una genealogía de cómo llegó el cine militante a México muy difícil de rastrear. Paul Eduk es una de las piezas clave ahí, porque quizá una de las primeras películas militantes, si quitamos, digamos, las producciones del 68 mexicano, una de las primeras películas militantes producidas en México, aunque no por mexicanos, es México, la Revolución Congelada, de Raimundo Gleiser. Esta famosa película filmada por Gleiser, por Humberto Ríos y por Juana Zapire, que habían sido contratados por este productor Salzman en Nueva York y que habían venido a México a filmar una película cuya tesis central era qué es lo que pasa cuando un proceso revolucionario es secuestrado por la burguesía, como había ocurrido en México. Y lo que implicaba en términos de control político de la sociedad y de los trabajadores y de explotación laboral. Bueno, lo que se sabía como así en el chisme, pero ya ahora ya tenemos documentos, fotografías, incluso película, que se registró es que Paul Eduk estaba en Yucatán y aquí en Hidalgo y en la Ciudad de México acompañando a estos cineastas que tuvieron la maravillosa idea de presentarse frente a Luis Echeverría y decirle a Echeverría que eran enviados de la televisión holandesa, que eran argentinos ellos, pero que eran enviados de la televisión holandesa para hacer un reportaje sobre su campaña presidencial. Entonces lo engañan y Luis Echeverría los lleva durante toda su campaña y los lleva incluso en su helicóptero. Las tomas que están filmadas al inicio de la Revolución Congelada están filmadas desde el propio helicóptero en el que va Luis Echeverría. Un año después, cuando la película se edita, Luis Echeverría se da cuenta del engaño y expulsa y nombra personas non-gratas a Glazer, a Juana Zapire y a Humberto Ríos y hacen una campaña importante para que la película sea prohibida por los distintos gobiernos argentinos, tanto lo del segundo peronismo como después la Junta Militar, para que sea prohibida la Revolución Congelada en Argentina. Por supuesto, Paul LeDuc participó de manera anónima, pero algo que explica un poco hacia dónde iba Paul LeDuc durante los años 70 es esta colaboración que tiene y este vínculo permanente. Paul LeDuc durante todos los años 70, mientras realiza su trabajo de cine etnográfico y su trabajo documental en México, tiene vínculos permanentes con el movimiento del nuevo cine latinoamericano que se está configurando, bueno, que ya se había configurado desde los años 60, y que si a los años 70 adquiere un tono verdaderamente más radical, como las mismas políticas disidentes de la nueva izquierda en toda América Latina, lo que ocurre con el grupo cine de la base en Argentina después del golpe militar del 76 y lo que había ocurrido con los militantes chilenos después del golpe de Pinochet. Había radicalizado y había mandado al exilio a muchos de los cineastas latinoamericanos. Y algo importante, y con esto termino, y si quieren en un ratito volvemos como justo sobre el caso de esta película, la que aquí nos convoca, algo importante es lo que ocurre, eso ha sido ya estudiado por Mariano Mesman, por la misma Ana Nachmat, lo que ocurre con el fenómeno del nuevo cine latinoamericano hacia finales de los años 70, y que tiene que ver con, digamos, la derrota histórica de la izquierda socialista en América Latina durante los años 70 después de los golpes militares, lo que ocurre con la emergencia de Centroamérica como ese último polo de esperanza de la nueva izquierda latinoamericana y como ese colofón de la guerra fría latinoamericana, esa concentración de todo lo que había ocurrido en el proceso histórico latinoamericano, y que seguramente ahí San Yarta nos contará, pero lo que ocurre también con el fenómeno del nuevo cine latinoamericano es que el nuevo cine latinoamericano y los militantes del nuevo cine latinoamericano, entre ellos los mexicanos, se van a Centroamérica a seguir el fenómeno revolucionario, por supuesto, primero el nicaragüense, que es como el último gran momento de esperanza de la revolución latinoamericana, y ahí están todos, los argentinos que habían estado en el cine de la base, los cubanos, por supuesto, los chilenos y muchos mexicanos, entre ellos y ellas, la propia Berta Navarro, en aquel momento, la pareja de Paul Heduck, que hizo un par de documentales en Nicaragua sobre el proceso revolucionario nicaragüense, y despuésito de eso, pues, casi empalmado con el proceso revolucionario nicaragüense, pues, entre el 79 y el 80, un buen número de estos documentalistas latinoamericanos se lanzan a lo que se vislumbraba como una posible consecución del fenómeno revolucionario centroamericano, que era el proceso salvadoreño. Eso explica un poco la existencia de esta película, ahorita, si quieren, después de que intervenga Tani y que hagamos algunas preguntas, como que nos podemos enfocar más en cuál fue el proceso de elaboración, pero lo que sí podemos saber, lo que sí sabemos, es que no fue un fenómeno, digamos, unidireccional, que los cineastas latinoamericanos iban y filmaban, sino que era un proceso de colaboración muchas veces solicitado, como en este caso, por las Fuerzas Armadas o por los grupos combatientes que llamaban a los cineastas, en este caso, pero también a muchísimos escritores intelectuales, para que hicieran su labor militante en Centroamérica y muchas obras, como esta misma película, fueron hechas por encargo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto como de Paul LeDuc y un poco así general del fenómeno del nuevo cine latinoamericano y pues bueno, yo ahí lo dejaría y al ratito, si quieren, seguimos platicando. Muchas gracias Israel, súper interesante y enriquecedor todo la información y hasta las anécdotas también que nos hacen justamente que todo cuadre. Adelante Tania, mucho gusto y pues te dejo. Hola, pues más bien muchas gracias por la invitación, es un gustazo estar acá y sobre todo hablando del pulgarcito de América, ¿no? de El Salvador. Bueno, yo voy a empezar un poco apuntando lo que estaba ocurriendo un poco en el momento en el que se hace la película, o sea, diciembre 79, enero 80, pero para eso, aunque parezca que voy a dar un gran rodeo, me voy a ir al principio de la década de los 70 cuando surgen las organizaciones político-militares y bueno, les voy a contar un poco todo este proceso, cuáles son cada una de ellas, para entender cómo llega, pues qué tiene ahí que ver quién es Roque Dalton, por ejemplo, quiénes son las FARM, quién es el FAP, ¿no? Entonces, nada más para ubicar ese momento cuando se hace la película, lo único que voy a decir por ahora es que El Salvador está prácticamente en un clima preinsurreccional, después de prácticamente 10 años de organización de una estira y afloja, de mucha represión, de unas respuestas muy violentas por parte del Estado salvadoreño. El antecedente digamos directo es un golpe de Estado en octubre de 1979 que es un poco atípico con relación al contexto latinoamericano porque este golpe de Estado es dado por militares jóvenes progresistas, aunque suene un poco raro, pero la situación era tal que pues este grupo de jóvenes militares progresistas consideraban que era necesario sacar a la ultraderecha del poder para tratar de evitar una guerra que se veía como pues prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? Y la gran tragedia de la Junta de Gobierno que de hecho en la película salió por ahí Majano, ¿no? que es uno quien encabeza el golpe pues es que es atacada por un lado por la ultraderecha y por otro lado también por las organizaciones político-militares de izquierda que pues consideran que las reformas ya no son suficientes, ¿no? Y bueno, la tragedia, el punto culminante de estos meses es en marzo de 1980 el asesinato de Monseñor Romero. Ahí sí la guerra se vuelve completamente irreversible, ¿no? Pero bueno, les cuento un poco brevemente el contexto de la formación de estos grupos, ¿no? En 1970 hay una escisión del Partido Comunista salvadoreño, ese Partido Comunista que también por ahí cuenta en la película de Don Miguel Marmon, este participante en la insurrección de 1932 que es brutalmente reprimida y bueno, durante muchos años el Partido Comunista permanece pues prácticamente en la clandestinidad pero por ahí de los años 60 hay una serie de cambios muy importantes en la región y específicamente en El Salvador que tienen todo que ver con la Revolución Cubana, ¿no? Y tienen todo que ver porque en el marco de las medidas de contrainsurgencia y para evitar un posible pues levantamiento y organizaciones de izquierda en América Latina pues ustedes recordarán que surge aquello que se llama Alianza para el Progreso, ¿no? Entonces en el marco de Alianza para el Progreso se hacen una serie de, se implementan una serie de medidas de reformas que tienen como digamos resultado en principio pues sí cambios importantes en la región, ¿no? Hay un incremento en la producción, en las fábricas, en el consumo y entonces el nivel de vida de las y los salvadoreños de cierto sector mejora de manera considerable, hay un incipiente clase media y por ahí los militantes del Partido Comunista empiezan a digamos participar políticamente, ¿no? El problema es que nunca logran acceder al poder pues porque estos cambios en los ámbitos socioeconómicos no tienen su correlato en el ámbito político y entonces todo el tiempo los intentos de estos grupos para poder acceder a la cosa pública al poder pues serían obstaculizados, ¿no? El Partido Comunista en ese entonces está como en esta línea de coexistencia pacífica y entonces está como muy en la onda de participar en las elecciones y por eso es que en 1970 hay una decisión de gente que dice no, o sea, no podemos seguir validando además con nuestra participación en elecciones amañadas y demás estos procesos y de lo que se trata es de apelar a la violencia legítima, a la violencia organizada para acceder al poder. Entonces se forma la primera organización político-militar que son las Fuerzas Populares de Liberación, las FPL y más o menos por los mismos años a principios de los 70 se está formando otro grupo que además se llaman en principio El Grupo que son el ERP el Ejército Revolucionario del Pueblo y esta agrupación es muy importante porque tiene otras características y por un lado están las FPL que tienen esta tradición de partidos comunistas están formados mucho por obreros, trabajadores, sindicalizados, cartesinos, etc. El ERP está conformado por estudiantes, personas socialdemócratas de clase media, universitarios, universitarias, entonces el perfil es distinto. A la par lo que está pasando es que un señor maravilloso poeta llamado Roque Dalton está en el exilio en Cuba y pues como ustedes habrán escuchado hablar de este poeta pues él estaba muy comprometido con la revolución socialista en general y por supuesto con la de su país en particular. Para entonces él está buscando incorporarse a la lucha en el país y termina regresando a El Salvador en el 73 y se incorpora al ERP, entra clandestinamente al país y tal. Para entonces está publicando también las historias prohibidas del pulgarcito que en un momento les contaré un poco de qué se trata porque al final la película es una indicación bien bonita entre esta idea que tiene Roque y el objetivo de la película porque como bien mencionó Israel pues fue mandada a ser ¿no? Entonces bueno el punto es que ya llega Roque se incorpora al ERP y pues desde el principio tiene pues muchos desencuentros con la comandancia o con los líderes de esta agrupación que terminan en su asesinato. En mayo de 1975 asesinan a Roque Dalton y a Armando Arteaga a un campesino y a él y los acusan de pues es bien contradictorio porque por un lado lo acusan de agente cubanizante y por otro lado incluso lo llegan a acusar de que era espía de la CIA que era miembro de la CIA. El punto es que ahí había como una disputa de liderazgos y lo cierto también es que el mismo carácter que dicen que tenía Roque pues hacía que fuera como complicada su convivencia con la disciplina de estas organizaciones guerrilleras pero también es cierto que quienes lo ajusticiaron pues al final uno de ellos desertó el otro fue Joaquín Villalobos de quien pues tenemos una triste memoria entonces pues bueno ahí podemos como ver una de las razones de estos desencuentros entonces el asesinato de Roque es muy interesante es muy importante porque se hace una escisión del ejército revolucionario del pueblo y de ahí surgen las fuerzas armadas de la resistencia nacional para entonces ya son cinco años que estas organizaciones políticos militares están haciendo un montón de trabajo organizativo y lo que es muy interesante del proceso revolucionario salvadoreño es que las guerrillas tienen muy claro desde el principio que la acción no tiene que ser y no debe ser y no puede ser solamente militar entonces hacen mucho trabajo con las masas y hacen estos llamados frentes de masas entonces las FPL tienen un frente de masas que es gigantesco que es el bloque popular revolucionario el BPR que aglutina a muchos de los campesinos cristianos porque también en ese mismo movimiento la iglesia progresista la iglesia católica está haciendo mucho trabajo de base sobre la base además de la teología de la liberación muchas comunidades campesinas están organizadas y no solamente están organizadas sino además están vinculadas de manera directa con las guerrillas son sus frentes de masa son gente que hace trabajo digamos civil pero que tienen vasos comunicantes directos con las guerrillas y entonces las FARM en este sentido organizan a las FAPU las FAPU son el Frente de Acción Popular Unificada entonces bueno durante toda esta década lo que va a ocurrir es en el 72 por ejemplo hay un último intento de elecciones en donde participa el Partido Comunista hay un fraude entonces eso convence a un montón de gente de que por ahí no es el camino y se incorporan masivamente a las organizaciones político-militares además de lo que les comentaba que el Estado en ese momento tiene una reacción virulenta en contra de todo indicio de oposición política y también de los que no como ocurren los ambientes represivos y de violencia generalizada pues la represión y la violencia se ejerce contra prácticamente todos con el fin de desincentivar la organización política entonces bueno luego en el 77 hay otra vez elecciones hay otro fraude y así llegamos al 79 que es lo que les comento que hay un golpe de Estado para entonces las organizaciones guerrilleras ya son 4 o 5 o sea además de de las FPL del ERP de las FAN se forma el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos y por ahí el Partido Comunista lo sigue dudando o sea para el 77 78 y 79 el Partido Comunista empieza como a organizarse medio clandestinamente pero todavía no da el paso a organización guerrillera en octubre del 79 hay este golpe de Estado que les comento y en principio es apoyado por sectores que de alguna manera podríamos considerar de izquierda progresistas pero que tenían claro que una guerra podía tener como toda guerra altos costos y además indeseables mucha muerte mucho dolor en fin entonces consideraban que el golpe de Estado era como una buena alternativa para detener esta crisis prácticamente insurreccional pero como les mencionaba hace un momento la gran tragedia de la Junta es que poco a poco se van apoderando de los mandos estos militares que son súper reaccionarios que están vinculados con estos empresarios además del campo que son tremendamente conservadores de ultraderecha racistas clasistas en fin como ustedes vieron también en la película como aparecen estos empresarios así como hablando de que sí además la Guardia Nacional pues o sea si interviene lo hace por derecho porque hay que mantener el orden o este editorialista del diario de hoy que pone de ejemplo a Chile y como en Chile todo está súper bien porque allá sí hay orden no como en El Salvador entonces el problema es que y por ahí está y además de lo que está ocurriendo con la Junta Revolucionaria las actividades de las guerrillas por otro lado tenemos otras organizaciones clandestinas también de ultraderecha que son los Escuadrones de la Muerte entonces justo ese momento o sea a finales del 79 principios de los 80 es un ambiente de muchísima violencia política, social a la par de que hay las actividades de propaganda armada operativos secuestros acciones de represalia por parte de las guerrillas están estas acciones desde el ámbito legal desde el Estado y también el ilegal ejecutadas por los Escuadrones de la Muerte ¿no? para perdón para marzo del 80 ocurre el asesinato de Monseñor Romero y como les decía pues eso ya es el punto culminante de esta espiral de violencia y a partir de ahí ya la guerra se vuelve inevitable en octubre de 1980 estas organizaciones político-militares que les comentaba se unen y forman el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que declara la guerra y que hace su ofensiva final en enero del 81 ahora bien con respecto a las historias prohibidas de El Pulgarcito ¿no? pensando en Roque Dalton y luego como lo retoma ¿no? este las historias prohibidas del Pulgarcito las historias prohibidas del Pulgarcito son un libro pues bien interesante porque son un collage y una resignificación de la historia de El Salvador ¿no? es como una una un libro de historia que tiene un formato pues eso o sea súper interesante pues porque en el texto hay poemas hay fragmentos de documentos no sé de prensa de documentos históricos refranes bombas ¿no? noticias en fin es un collage ¿no? y cuál es la resignificación que se plantea de la historia de El Salvador pues la historia de El Salvador en las historias prohibidas del Pulgarcito es leída en clave a ver quienes han estudiado este texto dicen que las historias prohibidas del Pulgarcito es un artefacto de combate y que el objetivo de contar la historia de esta manera es evidenciar cómo desde la conquista hasta el momento en que Roque está escribiendo ese libro de lo que se trata es de ir a la lucha hay que levantarse en armas hay que disputar el poder a través del uso de la violencia organizada que además es legítima porque existe la legitimidad de disputar el poder con la vía de las armas cuando este poder nos reprime y es injusto y todo este discurso que hemos escuchado y que se escucha muy bien en la película entonces el texto empieza precisamente retomando estas narraciones de la conquista y cómo supuestamente los conquistadores nunca pudieron someter a los habitantes de esta región porque estaban todo el tiempo o sea se escondían y de repente aparecían y los atacaban y eran prácticamente pues una población indómita y entonces Roque dice en ese primer momento que desde entonces o sea desde esa lucha de conquista El Salvador ya practica la guerra de guerrillas ¿no? entonces este y claro al final como ¿quiénes tienen que pelear? ¿a quién está interpelando este texto? en el libro hay un poema que además lo han retomado y que sigue siendo así como el poema y casi es como el segundo himno nacional de las y los salvadoreños que se llama Poema de amor y en el poema de amor lo que hace Roque es pues prácticamente hablar de a quién está interpelando ¿no? o sea a quién se está dirigiendo ¿quiénes son aquellas y aquellos que tienen que levantarse en armas prácticamente ¿no? y entonces les voy a leer un fragmentito para tener claro a quién se está dirigiendo los que nunca saben nadie de dónde son los mejores artesanos del mundo los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera los que murieron de paludismo de las picadas del escorpión o la barba amarilla en el infierno de las bananeras los que llorarán borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del pacífico o la nieve del norte los arrimados los mendigos los marihuaneros los guanacos hijos de la gran puta los que apenitas pudieron regresar los que tuvieron un poquito más de suerte los eternos indocumentados los hacelo todo los véndelo todo los cómelo todo los primeros en sacar el cuchillo los tristes más tristes del mundo mis compatriotas mis hermanos entonces él está hablando a todos y justo también pensaba en la película como al principio casi lo que se apunta es el tema de la migración por ejemplo que el salvador los eternos indocumentados los hacelo todo los véndelo todo esos son los que tienen que reunirse venir y luchar y el libro culmina con un poema que es fuerte que se llama Yo te aviso les voy a leer también el último fragmento porque me parece que es como super elocuente ahí está la declaración y eso ya lo puedo conectar con las intenciones o las razones por las cuales el FAPU fue y buscó a estos cineastas para hacer esta película entonces dice al final de este poema yo te aviso que además es con el que termina el libro habrá que meterte en la cama pan de dinamita y agua lavativas de coctel molotov cada 15 minutos y luego nos iremos a la guerra de verdad todos juntos para ver si así como roncas duermes así como decía Pedro Infante novia encarnizada mamá que parase el pelo entonces claro o sea las historias prohibidas del pulgarcito así como una serie de literatura que está ocurriendo que están escribiendo que se está escribiendo en ese momento tiene como objetivo el interpelar a las personas que están ahí a las y los salvadoreños en este caso y decirles nos tenemos que ir a la guerra porque aquí no hay de otra ya lo estás viendo entonces en este contexto ahora sí es que se hace esta película y me parece también bien interesante porque pues claro cuando se hace pues ya es si se retoma Roque pero también es como una suerte de homenaje de Roque Dalton porque pues para entonces ya llevaba cuatro años asesinado y entonces claro tiene todo el sentido que sean las fuerzas armadas de la resistencia nacional el grupo que se incindió a partir del asesinato de Roque Dalton quienes mandan a ser como pues este o que piden ¿no? tengo entendido que el eduque no era como el primer la persona como la primera persona en la que habían pensado para hacer este trabajo sin embargo al final hay ahí como una serie de cosas maravillosas que hace que coincidan y que pues el eduque se involucra va y lo hace y ya en el trabajo del eduque mi lectura o sea pues por supuesto no es de experta desde el lenguaje cinematográfico pero lo que me llama mucho la atención de la película es que está imbricada no solamente las historias prohibidas sino mucha de la obra de Roque porque por ejemplo empieza con Taberna ¿no? y Taberna es el libro por el cual Roque se ganó el premio Casa de las Américas un poemario ¿no? también aquí habría que decir que mucha de la escritura si no es que prácticamente toda la escritura de Roque es eminentemente política ¿no? de hecho este justo por ahí tiene un poema que dice poesía perdóname por hacerte entender que no estás hecha solo de palabras entonces Roque todo el tiempo está pensando que la poesía y que en ese sentido su trabajo tiene un objetivo y en este caso es un objetivo eminentemente político de izquierda socialista y que en ese momento tiene que ver todo que ver con la necesidad de escribir para poder hacer la revolución entonces por ejemplo por un lado esta taberna en donde pues aunque sea un poemario que alude a una taberna o lo que sea también es como una especie de collage y el sentido político está ahí presente desde la primera hasta la última hoja luego viene Miguel Mármol que es otro libro de Roque Miguel Mármol es un personaje bien interesante en la historia salvadoreña porque él participó como lo menciona ahí en la insurrección de 1932 y pues su historia es muy interesante porque como él mismo lo cuenta lo fusilaron y no lo asesinaron sobrevivió ahí a un fusilamiento entonces eso lo volvió una figura súper importante pues porque además siguió él involucrado entonces en la década de los 60 ahí haciendo como unos trabajos del partido comunista salvadoreño lo mandan ahí algunas actividades a Praga y en Praga conoce a Roque Dalton y platican y entonces Roque dice no pues es que está interesantísimo de nuevo o sea teniendo en mente esta necesidad de contar de escribir para propiciar la acción política y qué mejor personaje que Miguel Mármol entonces otra de las obras de Roque Dalton es un libro en donde escribe la vida de Miguel Mármol y claro cuál es el objetivo ahí vincular lo que está ocurriendo en la década de los 70s lo que va a empezar a ocurrir en la década de los 70s con no solamente con este mundo prehispánico de los naturales que se escondían y que hacían la primera guerra de guerrillas en la historia de El Salvador sino por ejemplo con las acciones la insurrección comunista de 1932 entonces claro ahí también en el imaginario y en la construcción política hay una línea de continuidad desde la insurrección de 1932 a las actividades de los años 70 y entonces también ellos como militantes podían decir que vamos toda la vida peleando o sea ya ya nos toca entonces bueno ahí también esta parte de la película a mí me gusta mucho porque de nuevo o sea sí sí es un collage y sí retoma parte o mucho de la construcción de las historias prohibidas del pulgarcito entendida esta como una resignificación y una manera distinta de mirar la historia en clave política la historia de El Salvador y en clave de la praxis de hay que hacer algo hay que conocerla para ir a pelear pero a la par también siento o me parece que es como una especie de homenaje y diálogo con Roque porque mete todas estas otras obras que sí están en clave política que están dialogando pero que de alguna manera pues las va retomando y va enriqueciendo el producto final ¿no? que es esto entonces bueno al final yo lo que querría decir es que la película al igual que el texto y que debido al contexto en el momento en el que está surgiendo también se puede considerar como un artefacto y que tiene que ver con lo que mencionaba Israel ¿no? es decir con estas contranarrativas ¿no? o sea porque por un lado están estas narrativas hegemónicas por un lado están estos medios y de pronto bueno no de pronto ¿no? después de tiempo de reflexión y de entender que estos otros lenguajes son muy importantes ¿no? la claridad y la conciencia de contar la historia pero también de llamar a la lucha desde otros lugares ¿no? o sea porque no es lo mismo leer un panfleto ¿no? de las fuerzas armadas de resistencia nacional esquemático cuadrado a mirar una película porque además claro las historias prohibidas marcan como un punto de partida y ya después la RN ¿no? aprenderá muy bien y tenemos ahí la experiencia maravillosa de Radio Venceremos y todo el sistema Venceremos que además también produjo hizo un montón de películas documentales ¿no? que pues sí tienen esta onda propagandística pero pues por ahí está como esta venita artística también que no está peleada pues y que de alguna manera también puede posibilitar el que el producto pueda llegar a más personas ¿no? y bueno también las FPL tenían su propio sistema y en fin ¿no? entonces bueno yo por ahora lo dejaría acá y pues no sé creo que pues ya tenemos como muchos elementos para seguir conversando y pues muchas gracias de nuevo y muchas gracias Tania claro nos estás dando igual pues justo este contexto del texto y y que bueno no sé a mi parecer es que toda la obra de Paul Eduk tiene también como un sustento literario en el caso de Etnocidio es Nube Estéril y en este caso bueno pues es Historias Prohibidas de Pulgarcito entonces bueno pues tú Israel quieres reaccionar a algo y abrimos a preguntas y respuestas sí muchas gracias es que me me gustó muchísimo la participación de Tania y me despertó un montón de cosas y como justo para tratar de vincular digamos todo este conocimiento sobre el proceso histórico del Salvador con la película y con lo que vemos un poco en la película algo que es muy padre de lo que dice Tania es que quizá quizá no no logramos darnos cuenta del momento clave tan importante en el que se inscribe esta película dentro del proceso histórico salvadoreño es decir como bien lo menciona Tania es un punto de quiebre impresionante ese momento en el que está siendo filmada la película es el punto de quiebre de la guerra salvadoreña del proceso político de los años 70 y después de la guerra civil de los años 80 la tensión política y social que está ocurriendo en El Salvador en ese momento es quizá la más alta digamos en toda la década y es en donde se va a decidir el asunto por eso la gran importancia de esta película y algo importante que quisiera anotar es que al lado de este proceso político de conformación de la insurgencia salvadoreña en los años 70 el proceso digamos de de conformación de un aparato de comunicación que también tuvo muchos ires y venires y dificultades para su conformación hasta que se conformó lo que se llamaba bueno que se conocía como el sexto frente no esta 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 configuración propagandística diplomática que trataba de visibilizar la lucha del pueblo salvadoreño en distintos países y que tiene que ver con algo muy importante del contexto digamos de este final de la guerra fría que es la importancia que más allá del contexto bipolar la importancia que están teniendo los gobiernos regionales hacia finales de los años 70 el peso que están teniendo el resto de los países centroamericanos de los países sudamericanos el mismo peso que está teniendo México en lo que se está jugando en Centroamérica sin hablar por supuesto de Cuba el papel cubano el papel mexicano el papel de las dictaduras sudamericanas o sea todo lo que se está jugando ahí y que y que en uno de los en uno de los perdón que en uno de los de los momentos como más importantes de este proceso va a ser el fenómeno nicaragüense es decir recordemos que mucho de lo que mucho debe el triunfo de del movimiento sandinista a el apoyo que va adquiriendo de no sólo de las luchas armadas o de los frentes populares en el resto de los países de América Latina sino de los gobiernos latinoamericanos incluido hacia el final el gobierno mexicano pero también digamos lo que uno de los grandes fenómenos de éxito de del frente sandinista fue ir logrando a través de estos mecanismos complejos de comunicación internacional que sociedades enteras y aparatos políticos de otros países de la región fueran reconociéndolo como entidad beligerante con derecho a luchar por el poder dentro del país ese era uno de los principales objetivos que después intentó reproducir la lucha salvadoreña a partir de 1975 por ahí seguramente sabe mucho de esto no sólo fue el asunto de las películas que eso puede ser un poco tardío pero la cantidad de publicaciones que se empezaron a desarrollar por parte de los distintos sectores fundamentalmente del FAPU en Costa Rica en México en otros países que se empezaron a distribuir para visibilizar la lucha salvadoreña pues es impresionante en este sentido la película es uno de los últimos digamos elementos de esta etapa pero será el primero de esta otra etapa digamos muy enfocada en los fenómenos cinematográficos hay por ahí gente que trabaja con Paul LeDuc son los participantes de este colectivo que se llamaba Cero a la Izquierda que serán digamos quizá el colectivo más activo en producción de películas y bueno ya muy rápido muy rápido sobre la película y sobre lo que decía Tania que me parece súper importante esta película que retoma yo ahí sí lo desconozco si fue cómo fue el proceso de negociación entre el FAPU y esta digamos versión esta 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 escisión por homenajear a Rocky Dalton yo no lo sé si no podría saberlo no tengo los suficientes elementos para saber cómo fue el proceso de elección de la obra de Rocky Dalton cómo fue que se hizo pero sí que tiene mucha consistencia con la propia obra como bien decía Carla con la propia obra de Paul LeDuc pero también tiene mucha consistencia con otro elemento que se ha estudiado mucho en la historia del nuevo cine latinoamericano que es la transformación radical del nuevo cine latinoamericano sobre todo del cine militante latinoamericano hacia una versión mucho más testimonial literaria testimonial también la importancia que se da incluso con el premio y con la importancia de Casa de las Américas y la creación del premio de testimonio y el surgimiento de un montón de películas testimoniales me parece que esa unión de elementos la importancia del género testimonial la transformación del nuevo cine latinoamericano hacia allá el trabajo que había hecho antes Paul LeDuc con Etnocidio y el conocimiento que tenía Paul LeDuc sobre el cine testimonial creo que nos explican mucho de lo que vemos ahí en la película esta intención de hacer una película comprometida que no sea pedagógica una película comprometida militante en el sentido de que está trabajando directamente para una de es un encargo del FAPU pero que no es una película que ya se elabora en un momento del nuevo cine latinoamericano y del cine militante que ya ha pasado por esa etapa mucho más pedagógica mucho más esquemática es una película mucho más libre y pues claro hay algunos elementos que pueden sacarnos un poco de onda pero esos elementos que nos sacan de onda son elementos que está sacando directamente de la obra de Roque Dalton y una cosa pues ya con esto termino muy importante que dijo Tania que creo que la película algo que creo que hace maravillosamente la película es que extrae y expone maravillosamente una de las ideas centrales de este libro que es que la lucha del pueblo salvadoreño es una lucha que tiene raíces históricas de siglos y que puede rastrearse hasta el momento mismo de la conquista entonces esa vinculación de la explotación campesina de la explotación indígena transformada en los latifundios que se habían perpetuado en Centroamérica como en ninguna región de Latinoamérica hasta los años 70 vincularla con ese proceso de conquista creo que es una de las maravillas que hace esta película si quieren ahorita seguimos muchas gracias si me permiten apuntar solo una cosita y breve a propósito también de lo que dice Israel y ya lo último para que no se haga un diálogo y podamos conversar y los demás pensaba justo en esta que me parece muy importante que lo mencione que incluso el término puede sonar contradictorio pero durante toda la década de los 70 y durante la guerra podemos hablar de una especie de diplomacia guerrillera o sea ellos y justo pensando en estos productos como artefactos de combate porque de pronto al decir artefacto de combate suena a un combate como tradicional en el campo y como estamos hablando de la guerra y de la guerrilla parece que estamos o que a veces una está haciendo alusión al combate armado en el campo de batalla y no esta lucha ellos lo tuvieron clarísimo cuando hicieron sus frentes de masas por ejemplo que había que pelear en el ámbito político legal en la medida de sus posibilidades pero pues también en el ámbito de la violencia organizada y también en el ámbito internacional ellos tenían muy claro que el reconocimiento internacional era muy muy importante y ya una vez estallada la guerra pues rindió sus frutos o sea justo fue México con Francia quienes en la declaración franco-mexicana reconocen a el frente farabundo Martí para la liberación nacional como una fuerza política representativa no como estos subversivos en fin como estos todos estos adjetivos estos calificativos que se ponen a estos grupos para deslegitimar ¿no? entonces al reconocerlos pues ya tenían un lugar político que se tenía que respetar ¿no? y la otra cosa que quería comentar ya para concluir tiene que ver en efecto ¿no? o sea con el testimonio ¿no? o sea claro también como que estamos más habituadas y habituados a pensar en la literatura testimonio pero en efecto hay un montón de otras representaciones testimoniales que tienen además el mismo objetivo porque no podemos dejar de mencionar que la literatura testimonio tiene un perfil eminentemente político ¿no? o sea años después va a salir este libro de Rigoberta Menchú me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia perdón y que también también hace parte de estos trabajos que son artefactos ¿no? o sea para explicar para llamar a la lucha en fin ¿no? y pues bueno Roque pues estaba ahí muy claro Miguel Mármol es un ejemplo también de literatura testimonio ¿no? entonces bueno nada más quería como comentar eso muchas gracias Tania pues voy a abrir la sesión de preguntas y respuestas Aymar nos va a leer las preguntas y después sigue tu Rebeca hola muchas gracias Marta Urbina nos pregunta bueno para Israel que dónde se puede encontrar tu artículo sobre Poleduc y qué bibliografía recomiendas para conocer más acerca del CPC y esta la crítica que fue expulsada Ah pues no son las preguntas del millón las dos porque bueno mi texto sobre Poleduc lo tiene publicado ahora hay una versión del Docs MX en su blog y en un mes o 15 días va a aparecer una versión más extendida en una revista francesa que no me acuerdo el nombre pero eso va a ocurrir mientras ocurra este ciclo entonces lo voy a pasar pero en el blog de Docs MX ahí está mi texto hay muy poco sobre Poleduc todavía este problema lo vamos a comenzar a resolver Vania y el equipo que integramos el proyecto del archivo Poleduc pero dentro de un mes o algo así dentro de poquito la Guam va a publicar también una serie de ensayos sobre tres ensayos sobre Poleduc me parece que se llama el libro no lo conozco pero sé que llevan tiempo trabajando el CPC es el gran tema esperando hay algunos hay un texto de una historiadora que se llama buenísima brasileña que se llama Carolina de Amaral que estudió las producciones que hizo el CPC con el gobierno de Allende y entonces está publicado en un libro que se llama Visiones sobre el cine chileno y latinoamericano y el artículo de Carolina de Amaral se llama compañeros latinoamericanos las producciones del CPC sobre Chile pero ciertamente hay muy pocos textos o sea yo conozco poquísimos por ahí si quieren saber aunque no es un texto si quieren saber sobre el tema yo recomiendo dos cosas en la Sinteka Nacional se puede consultar esta maravillosa obra que compiló esta maravillosa serie televisiva que hizo Alejandro Pelayo que se llama Los que hicieron nuestro cine hay un capítulo entero dedicado a las producciones del CPC y también hace poco Sutsumat Sinsoto la directora del acervo videográfico de la Cineteca Nacional hizo una mesa redonda donde participaron el propio Bosco Arochi y Jaime Curi que fueron ambos directores del CPC y ese debate se encuentra por ahí en la página de experiencias de archivo en Facebook o en YouTube le ponen CPC y seguro les sale pero todavía falta mucho por hacer ahí para publicar y para investigar Adelante Rebeca yo quisiera hacer unas aclaraciones con respecto a por qué hace Paul Eduk esta película como el FAPU le pide la película porque yo llevo muchos años rastreando la película he hecho entrevistas con Fermán Cienfuegos con Leo Cabral con el mismo Paul Eduk y en ese momento como bien dice Tania en El Salvador ya existe una intención de las organizaciones y sobre todo de la resistencia nacional cuyo frente de masas es el FAPU de hacer ya una campaña diplomática a nivel internacional a partir del 78 ya hay un incipiente trabajo con grupos de solidaridad en México y en el 79 se piensa en hacer ya una campaña como de solidaridad a nivel internacional y se piensa que la mejor forma de hacerlo es a través de una película y entonces se decide que es Paul Eduk el que la tiene que hacer nunca hubo otro el malentendido a lo mejor surge por lo que publicó Javier Guerrero en el periódico La Jornada cuando él dice que se le acercaron para decirle que querían contactar a Arturo Ripstein eso no es cierto eso es me imagino que Javier pues ya con los años tuvo un olvido desde un principio se pensó que era Paul Eduk se conocía el trabajo de Paul con Reed México Insurgente y Mezquital y pues digo Ripstein es un excelente director pero no estaba en esa línea entonces eso nunca se pensó se buscó a Paul Eduk y en ese momento Paul aceptó él dijo que no conocía mucho de El Salvador pero pues que estaba dispuesto a ir se le planteó que la película iba a ser un homenaje a Roque Dalton porque la resistencia nacional reclamaba a Roque como parte del grupo fundador y en ese momento se le entregó a Paul el material que existía a la mano unos cuantos libros propaganda del FAPU de la resistencia nacional y él organizó el grupo que lo iba a acompañar entre ellos estaba René Delgado que iba como reportero de Canal 11 porque ellos llevaban la acreditación de Canal 11 llegan a El Salvador y por un lado lo recibe la gente de la resistencia nacional en un anécdota que recuerda Fermán Cienfuegos bueno por cierto hay una página sobre la película que se llama FAPU pulgarcito punto org y ahí hay una síntesis de todo esto y Fermán narra como lo están esperando en el lobby del Hotel Alameda que es un hotel muy céntrico es como un hotel en la avenida Reforma por ejemplo y entonces ahí reciben la dirección de la resistencia nacional en el lobby a Paul Edu le platican cómo va a estar la situación y por un lado Paul tiene toda la libertad para filmar lo que quiera a donde quiere y entrevistar ahora sí a quien se deje la organización la resistencia nacional el FAPU lo llevan a ciertos eventos y René Delgado y ellos con otros contactos consiguen entrevistas con todos los personajes la formación obviamente de izquierda de Paul Edu le permite detectar cuáles son las fuerzas políticas principales a quien debe de entrevistar y pues él estructura de una manera extraordinaria esa película en la cual pues hay desde la historia él además hace una comparación entre la estructura de la película Pulgarcito y la de Mezquital él dice que Mezquital se organiza en capítulos con el abecedario porque en un principio piensan que la película no va a pasar no va a ser exhibida y entonces que la gente la gente del Mezquital puede ir pasando por capítulos en diferentes sectores lo que les interese dependiendo del auditorio que tienen es lo mismo que él hace con la película Pulgarcito entonces él la organiza como en tres módulos la historia con los orígenes de la lucha todas las fuerzas sociales en la situación actual y la conclusión que es que no hay otra solución más que la vía armada algo que me parece muy importante señalar que es parte de la entrevista que yo le hago a Paul por cierto la tengo grabada cuando yo le pregunto que la estructura de la película pues lleva a la gente a ser cómplice de la lucha armada a apoyar la lucha armada y que él estructura un texto que está llamando a la insurrección a una guerra entonces él dice que esa no es su posición política les voy a leer la transcripción del texto dice en esas épocas había grupos había uno incluso que se llamaba cine guerrilla a mí me parecía detestable pretender que con el cine haces la guerrilla me parece una tomada de pelo para decirlo diplomáticamente el que hace la guerrilla hace la guerrilla y el que hace cine hace cine yo estaba haciendo cine y no pretendo otra cosa como cineasta como ciudadano del mundo como lo que tú quieras de pronto sientes solidaridad por algo que está pasando vas y lo filmas es una cosa pero nada me parecería más detestable que estar pregonando que la guerrilla es la solución para todo si yo no creo que en México lo es y si yo no creo y no estoy dispuesto a irme a la guerrilla en México que esa sería mi circunstancia esto es la posición personal de él como individuo pero por otro lado él es muy honesto y consciente de lo que está ocurriendo en El Salvador no tiene otra salida más que la guerra entonces él no va a tergiversar un film para cambiar lo que está viendo y cómo se interpreta la situación y eso es muy importante porque habla de la honestidad del director y otra de las cosas que a mí me parece de este documento de esta bueno primero esta película originalmente se filmó en dos horas veinte minutos que fue la versión original que se estrenó aquí en México en abril además es la película se termina de filmar el 22 de enero de 1980 con la manifestación y se estrena en México en abril en el auditorio Torres Bodete Antropología la edición se hace muy rápido se hace la película con la intención de que se pueda dividir en tres bloques y después de eso esa película se hace el Frente Democrático Revolucionario que es la organización que representa al FMLN y a todas las organizaciones democráticas ellos viajan a Europa con copias de esta película para concitar la solidaridad de los países europeos y la película durante ese año pues se mueve por todo el mundo ¿no? y fue un instrumento muy valioso para la propaganda política en su momento Paul después de que se hace la transcripción la transferencia digital de la película él hace esta nueva versión que es de una hora veinte minutos porque piensa que pues para esta época a ver dos horas veinte minutos ya es algo muy pesado y entonces la película tiene estas dos versiones esta segunda versión se estrenó en El Salvador a los veinticinco años de la firma de los acuerdos de paz la película original de dos horas veinte minutos se metió de manera clandestina y tuvo una presentación en la Universidad de El Salvador y luego desapareció los negativos y estuvo extraviada hasta hace cuatro o cinco años que se consiguió oro en los negativos acá y se hizo la transferencia y esta nueva versión y sí creo que es muy importante pues ver la película en los tres niveles que tiene ahora por un lado como documento histórico por el otro lado como un documental que tiene una propuesta muy concreta para ese momento histórico que es de bueno no hay de otra más que ir a la revolución y por otro la parte estética que no hay que olvidar la por ejemplo estas escenas como la de las vendedoras del mercado con esa música de fondo que es un canto revolucionario de mil novecientos treinta y dos y no solamente pues esa escena sino por ejemplo unas escenas muy bellas pero que son terribles como los niños en los cafetales cortando café los acercamientos por ejemplo cuando está hablando de las condiciones de la gente y están los campesinos en las hamacas indiferentes a que los están filmando y él está dando todas esas estadísticas de pobreza y de y de desnutrición etcétera entonces creo que pues es una película extraordinaria y además muy muy importante y de esas cosas de esas casualidades que se dan pensar por por qué azar no justo en el momento en que la el FAPO la resistencia nacional tiene esta película de tiene esta idea de hacer una película Poleduc tiene el tiempo para hacerlo y acepta irse y justo es el último trimestre del año en El Salvador y el primer mes de enero en donde ocurren cosas muy importantes está el golpe de estado la manifestación de las señoras de la derecha que se organizan y hacen esta manifestación de paz y trabajo luego viene la manifestación del 22 de enero entonces filma como lo que bien decían el parteaguas en donde se manifiesta que es imposible una salida pacífica a ese conflicto bueno muchas gracias pues igual bastante conocedora de esto ya nos platicarás por qué conoces tanto porque pasé muchos años buscando la película entrevistando a gente para encontrarla hasta que por fin se encontró ah ya ok bueno bueno este Cris ahora adelante sí gracias buenas tardes me parece interesante todo lo que han dicho lo agradezco y lo comparto es muy enriquecedor todo esto a mí me gustaría hacer más bien como una un aporte o una opinión en el sentido de que bueno hemos hablado de varias cosas que son bien profundas tanto estéticamente como políticamente pero me parecería también muy pertinente que en estos trabajos que se puedan realizar o análisis sobre la obra de Poleduc se pudiera incluir alguno que tuviera que ver con los aspectos de análisis teórico que proponen los filmes por ejemplo este o el del Mezquital lo digo de la siguiente manera a mí me parece que la militancia política del comunismo se sostiene de una categoría de análisis teórica que es el estructuralismo marxista en ese sentido esta categoría de análisis teórica supone una coyuntura y una posibilidad y al mismo tiempo un conflicto para la otra teoría hegemónica que es la de capitalismo que tiene que ver con el liberalismo y económico en ese sentido no nada más habría que rescatar el aporte de la militancia como praxis o de la estética del filme sino que yo también consideraría los aportes desde la teoría digamos que por ejemplo en la antropología uno puede analizar las primeras escenas en torno a como el sistema estructural de forma estructural va generando ciertas asimetrías de clase por decirlo de alguna forma ahora en esos tiempos en los que a muchas personas se les da por olvidar este concepto de clases y asumen que también ya está superado y en ese sentido lo digo por ejemplo la parte de la taberna que también es un argumento empleado en la película sobre el valle del mezquital que tiene que ver con cómo se van generando estrategias de consumismo y de ocio en un sentido digamos de enajenación y alienamiento que pueden no sé romper con la organización social porque la organización social es un trabajo en equipo es una cuestión compleja todos sabemos si nos hemos organizado de alguna forma hasta para hacer una fiesta con la familia que para poder hacer todo esto hay que estar en contacto hay que estar conviviendo hay que estar manteniendo los lazos es una situación muy compleja yo creo que también todo esto de las películas o los filmes de Paul LeDuc también podrían incluso más allá de la intencionalidad discursiva del autor o de las pretensiones de un movimiento analizarse desde digamos la potencia teórica que podrían implicar en un sentido discursivo porque si si bien han hecho este comentario por ejemplo Tania de que son artefactos de contra digamos que atentan o que son una disputa hacia el discurso hegemónico dominante que para estas teorías te aliena y no no te permite pues si digamos de alguna forma como vivir plenamente tu vida creo que también podría ser muy rescatable no sé si ya existan también esos textos que hablen de por ejemplo no sé la mirada de LeDuc en torno a la teoría del estructuralismo marxista porque en serio a mí eso me ha llamado mucho la atención de los filmes es decir ves a un autor que también al mismo tiempo está usando una categoría de análisis del mundo es una es una explicación del mundo de nuestras condiciones como 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 humanidad contemporánea y es un documento también analizable desde la misma teoría como todo documento etnográfico como toda realidad social uno como antropólogo la puede observar y uno puede decir este ok ahí veo esto ¿no? queda queda ahí como no sé la inquietud que yo tengo al respecto de si ya existe toda esta situación y si no pues nos quedaría una chamba ¿no? de ver cómo hacemos este análisis de lo teórico en Perú porque como en el término etnográfico la observación que hace del espacio las tomas que hace de los rostros la cercanía que te deja hacia las personas y cómo puedes valga la redundancia ¿no? viajar en el tiempo y observar una realidad dura una realidad social difícil que si tiene una explicación teórica vamos ¿no? que si hay un sustento de cómo una estructura de sistema atraviesa la vida pública de las personas y rige los hilos de la vida social ¿no? entonces bueno nada nada más era como ese comentario que yo tenía que hacer porque a mí en realidad todo lo que ustedes me han dicho me llena mucho pero esa era como mi espinita porque me parece que hay muchas cosas que hablar incluso desde ese ámbito no sé si alguno de ustedes quiera contestar Tania o Israel no bueno yo solamente querría agradecer en general y a Rebeca para todo lo que mencionó y para aclararme y ya no volver a decir esa barbaridad de que estaban buscando a otra persona entonces ya decir directamente que siempre fue el Edu ¿no? o sea como mencionaba Israel siempre fue siempre estuvo ahí sí bueno yo nada más muchas gracias y a Rebeca y Cris o sea me gusta mucho tu reflexión yo pondría o sea yo como que la acotaría un poquito en el sentido de dejarnos un poco sorprender por el propio Leduc es un autor difícil de agarrar difícil de decir incluso digamos mi texto en el que escribí que siempre estuvo ahí lo puedo sintetizar en 40 segundos o sea lo impresionante de Leduc es que en el momento de la emergencia de los movimientos sociales en el 68 en todo el mundo estaba ahí haciendo los propios de las olimpiadas pero también con el comité de huelga cuando surge y se consolida el género testimonial está ahí haciendo etnocidio pero también está digamos en una de las prácticas de contrainformación más importantes que es esta que nos convoca en esta ocasión después en esa revolución cinematográfica de los años 80 del cine latinoamericano hacia algo que incluso hay autoras y autores que han llamado el barroco el nuevo barroco latinoamericano de los años 80 está ahí haciendo no solo barroco sino también como ves que vamos a ver después este es muy difícil es muy difícil yo vería muy difícil hacer una lectura solo en ese sentido del edu si me si me me lo permite y quizá la propia Rebeca comparta esto yo creo que él estaría en contra de que se le hiciera una lectura de este tipo yo creo que la lectura de etnocidio y la lectura de la historia del pulgarcito deben mucho al momento en el que se están elaborando los debates teóricos y un debate fundamental en ese momento que es el debate sobre la concentración de la tierra en el caso del mezquital de los casicazgos que ese era el problema que se estaba debatiendo en México y que llevaba una década debatiéndose o un poco más en América Latina la necesidad de una nueva reforma agraria y las posibilidades de reformas agrarias que se postulaban desde todos lados desde las desde las derechas que que impulsados por la alianza para el progreso que bien mencionó Tania que decían oigan si no paramos esta concentración de la tierra pues el que sigue o sea la siguiente Cuba va a ser tal y la siguiente Cuba va a ser tal o sea querían parar el proceso revolucionario a partir de estos movimientos de esas políticas reformistas de redistribución moderada para contener la insurgencia latinoamericana este debate de la reforma agraria estaba en el ambiente desde hacía más de una década el propio Roger Bartra con el que con el que trabaja Paul Eduk para etnocidio es un es uno de sus temas principales en ese momento y en el caso centroamericano yo por aquí cuando traía muy preparado este tema traía un dato o sea en El Salvador el 60% de la tierra le pertenecía al 2% de los propietarios en ese momento en Guatemala ese mismo 2% tenía el 75% de la tierra en Nicaragua era un poquito más diversificado pero era el 20% de los propietarios tenían el 85% de la tierra era quizá Centroamérica el territorio como ningún otro en la región donde uno se mantenía la concentración de la tierra y los mecanismos de latifundio y donde seguían siendo administrados por estas aristocracias terratenientes como en ninguna región Centroamérica había pasado de largo por estas políticas reformistas que se habían implementado en países como Chile que se habían implementado en México sobre todo durante el gobierno de Luis Echeverría para contener a la insurgencia a partir de la implantación de nuevas reformas agrarias luego entonces no es sorprendente que muchas de las lecturas que se hacían se hacían por supuesto desde el marxismo y esa teoría permeaba por supuesto las películas yo no iría o no deduciría de esto que la lectura que hace Paul LeDuc parte de ahí yo creo que ni siquiera él estaría muy de acuerdo en eso siempre trataba como de mantenerse un poco al margen me parece pero bueno digamos la lectura se puede hacer no honestamente no creo no he revisado ese archivo todavía lo vamos a revisar dentro de poco pero no creo que sea tanto por ahí pero esa es mi opinión muchas gracias Israel claro o sea definitivamente yo creo que en ese momento no es que fuese él a leerse el capital y decir que con relación a eso lo planteó pero estaba la situación a flor de piel y bueno era completamente contextual perdón nada más justo como lo mencionó Rebeca o sea igual podría ser como el mismo posicionamiento con respecto a si estaba de acuerdo o no con el cine guerrilla o lo que sea pero o sea él directamente podía decir que no pero retrataba la circunstancia porque contextualmente eso era lo que había entonces pues no puedes no decirlo creo quizás como por ahí y trabajaba haciendo la película para un movimiento que implicaba un movimiento guerrillero claro aunque algo bien destacable es que a mí me parece que tanto como en etnocidio lo hace matiza mucho que es algo como justo el aporte antropológico que nosotros consideramos que es que o sea no se va y pregunta al policía va y pregunta al sindicalista va y pregunta al empresario retrata esta marcha de las señoras de derecha con tacones entonces nos pone como el matiz de toda la situación o sea como no está para que te des cuenta de que hay de todo lo que hay en ese contexto y no solamente como decir solamente lo que estaba pasando en el FAPU aunque era pagado por el FAPU bueno era un favor del FAPU entonces creo que sí nos muestra como un gritol de la situación entonces a mí en ese aspecto pues sí me parece como justo no se va solo por un testimonio sino retoma varios incluso hasta las señoras de derecha ahí salen ahí coincidencia que se parecen mucho a unas que hace poquito estuvieron en el Zócalo cualquier coincidencia Marta adelante hola qué tal pues nada más comentando un poco más acerca de lo que acabas de decir de que se ven muchos matices y que realmente no hay un testimonio único que determine o que oriente el curso de la película siento que es algo muy propio del nuevo cine latinoamericano porque eso en Poledoc bueno lo vemos tanto en esta película sobre El Salvador como la de Etnocidio pero también aquí resalta un poco este lo que platiqué un poco la semana pasada acerca de Cine Testimonio de este grupo de Eduardo Maldonado Soto mexicano quien también sus películas mantienen pues esta esta idea de testimoniar y tal cual de justo poner distintos matices para que el espectador saque su propia conclusión o sea porque ni siquiera es que se trata de un cine de propaganda o un cine panfletario sino que es una mirada crítica desde distintas posturas en las que el espectador ya saca una propia reflexión en el caso de Eduardo Maldonado pues él sí había desarrollado un método un poco de manera empírica pero bueno lo había desarrollado con cuatro propuestas básicamente como mantener el cine de este modo que es el cine directo en el que justo va pues retratando distintos aspectos de la realidad procura ser objetivo pero bueno creo que sabemos que es complicado llegar a esa objetividad como se planteó en algún momento en la historiografía y otro de los ejes es justo matizar o sea justo poner estos testimonios que como decía tiene que ver con el nuevo cine latinoamericano porque desde Fernando Birri en el 69 pues está esta icónica película de Tire Die que es el cine de encuesta y a partir de ahí pues Patricio Guzmán también va a tener esta mirada de contrastes en en las películas la trilogía que hace sobre Chile y bueno va a ser algo que retoma Polo Duque y que ahí es un claro ejemplo de estos vínculos que también estaban mencionando de esta relación que tenía con otros militantes cineastas quienes también estaban pues pues este observando y aprendiendo un poco de de la realidad muchas gracias Marta una cosita una cosita rápida con lo que dice Marta que me parece súper importante algo si si nosotros vemos las películas que no digo que se inspiraran en Polo Duque pero que han utilizado el material de las autoridades de Pulgarcito o que se han acercado al conflicto salvadoreño sobre todo en México películas recientes El Lugar Más Pequeño de Tatiana Hueso o El Cielo Abierto de Berardo González y esta película de Juan Manuel C. Púlveda que no es sobre El Salvador que es sobre Guatemala sobre la contrainfluencia en Guatemala que se llama Lecciones para una Guerra algo importante que tiene que ver con lo que con lo que está mencionando Marta si uno ve esta película remitiendonos incluso al ejemplo que pone Marta sobre Maldonado si uno ve las películas de Maldonado jornaleros pero también la otra Cacicazgo y corrupción Cacicazgo y corrupción esta película sobre estos ingenios azucareros en el sur de Puebla esta parte que colinda con Morelos y sobre la lucha de este zapatismo poblano en contra del cacicazgo que tenía el maldito de William Jenkins que después se apoderó de todas las salas de cine pero es otra historia este lo construye Maldonado a partir de las entrevistas a los campesinos del sur de Puebla y a los herederos de este zapatismo pero él se está basando en una obra fundamental cuyo nombre no me acuerdo no recuerdo ahora que es una tesis doctoral no sé si Marta la tienes por ahí el nombre bueno él se basa en un estudio importantísimo una tesis doctoral que publicó la editorial del siglo XXI que es esta misma historia que desentraña el problema estructural de la propiedad de la tierra en el sur de Puebla y en esta parte que colinda con Morelos entonces lo que a simple vista es una película testimonial es una película que a partir del género testimonial está tratando de establecer una o de tratar algo que se vincula con lo que decía Cris que es un problema estructural del asunto de la propiedad de la tierra lo mismo ocurre con Etnocidio y hasta cierto punto lo mismo ocurre con las historias del Pulgarcito son elementos testimoniales que están tratando de establecer unas tesis gigantes de el proceso histórico del Salvador en este caso y de la estructura de explotación y de la lucha de resistencia al Salvador que son problemas y temas gigantes que están tratando que están siendo tratados a partir de obras de autores súper importantes y puestas en género testimonial aunque a mí me parece que la película de Tatiana Hueso o la película de Berardo son unas verdaderas joyas son películas que se quedan en el género testimonial y que ya no y que ya no tienen esta otra parte de a partir del género testimonial tratar de establecer tesis mucho más generales sobre las problemáticas sociales o de los del sur de Puebla o del Valle del Mezquital o de El Salvador digamos es una transformación del género testimonial que sí ha perdido pues como todo digamos con lo que le ha ocurrido a las teorías marxistas después de los años 80 que ha perdido esta capacidad de plantear problemas estructurales o tesis como mucho más generales en este sentido lo que acabas de decir no ubico la tesis que mencionas pero Maldonado justo lo realizó con otra película que se llama Laguna de dos tiempos que fue producida por el INI el Instituto Nacional Indigenista a través del Archivo Etnográfico Audiovisual que ahí tal cual como mencionas justo retoma la tesis de este libro de Fritz Pappenheim en el que es una crítica sobre pues las sociedades digamos naturales las sociedades que viven más en la naturaleza y las sociedades modernas entonces esta tesis la intenta contrastar y la intenta confrontar justo en Laguna de dos tiempos cuando se estaba con el mayor auge petrolero en la región de Veracruz y atenta contra los pueblos originarios en este caso pues nahuas y populcas y como bien dices Israel Israel si es tal cual la tesis que quiere que quiere imponer que quiere imponer y que todos los testimonios pues demuestran y digamos que confirman pues este hecho donde pues realmente está basado en un estudio donde está criticando la enajenación muchas gracias Marta creo que ya Israel no ahora si no todo chido bueno pues alguien más alguna mira en la hablando de lo que es la teoría detrás de toda esta película si es muy claro que Paul Eduk tiene una teoría marxista muy consolidada y es capaz por eso de establecer cuáles son los elementos claves para poder articular el discurso que quiere en la película ¿no? porque si no tienes toda esa teoría atrás pues no puedes elegir qué es lo que vas a poner y qué es lo que vas a quitar en la película original la presentación de la película decía algo así como elementos para comprender y solidarizarse con el pueblo salvadoreño un pueblo en armas o sea la intención de la película era que a través de todos esos testimonios la gente sacara su propia conclusión que era obviamente solidarizarse con el pueblo salvadoreño y con la lucha armada entonces si existe una intención que está dada pues por la conformación ideológica que tiene Paul Eduk aunque él no estuviera a favor de la lucha armada por ejemplo en México o en otros lugares consideraba que en El Salvador pues no había otra alternativa nada más esa aclaración muchas gracias Rebeca ahí te puse la la referencia Marta este es el libro en el que se basa para hacer Atencingo Cacicazgo y Corrupción muchas gracias igual haciéndonos de una bibliografía pequeña de estas dos sesiones y creo que incluso ya nos podríamos hacer un círculo de estudio de Paul Eduk ¿Algún otro comentario chicas chicos? Bueno una cosita rápida y ya claro en algo que han estudiado que lo mencioné muy de pasada en mi presentación inicial en algo que han estudiado sobre todo Mariano Mesman y también Anan Akumat sobre las transformaciones del cine militante hacia finales de los a finales de los 70 principios de los 80 sobre todo en Centroamérica es que una de las principales transformaciones es el género testimonial pero también la la lucha por los derechos humanos ¿no? que es una un elemento nuevo que aparece en este momento y que aparece no completamente nuevo sino que se digamos se potencia a partir de las violaciones flagrantes a los derechos humanos ocurridos en Centroamérica ¿no? ese es un elemento importante de la retórica política latinoamericana y que aparece en la película de Paul Edu que es muy importante que se menciona poco los testimonios de las madres de los desaparecidos que aparecen en la película y que es una de las primeras películas que está en una política concreta de denuncia de las violaciones a los derechos humanos entonces me parece que es súper importante esa parte de la película y bueno nada más para complementar con respecto a lo de los derechos humanos que en el ámbito internacional pues Carter tenía ese discurso digo independientemente de si pasó o no y que por eso también es un punto de quiebre porque luego viene Reagan ¿no? o sea con todo el anticomunismo y pues el discurso incluso a nivel de discurso el problema de los derechos humanos deja de ser relevante ¿no? entonces pero justo está en ese momento Sí el incendio lo que ocurre en Centroamérica con digamos cuando se abandona esta política de Carter y vuelve el ultraconservadurismo de Reagan a Centroamérica y que se vuelve un verdadero desastre en términos de violación de derechos humanos digamos la película de Paul Le Duque es una de las primeras producciones que denuncia esto que va a ser pues terrible en la región durante los años 80 Ok igual dato bien importante Bueno pues creo que podremos ir cerrando si no hay muchos más comentarios la verdad es que ha sido una sesión muy 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 enriquecedora comentarios demasiado estructurados que la verdad tampoco habíamos contemplado pero bueno pues sin duda pues justo le da mayor relevancia a este grupo que bueno este cine club realmente pues teníamos la idea pues en un inicio de hacerle un homenaje pero también a revisitarlo desde una mirada diferente y no solamente pues justo como quedarnos con cómo se estaba haciendo por qué se estaba haciendo sino también visibilizarlo y contextualizarlo y contextualizarlo o también llevarlo justo como la semana pasada decíamos a lo que está sucediendo hoy entonces en ese sentido bueno Paul Eduk también fue un misionario en muchos aspectos y que bueno pues sin duda nos deja mucho para seguir estudiándolo como bien dice Cris y seguimos con esto entonces pues no me queda más que agradecerle muchísimo a Tania y a Israel y a todas y a todos ustedes que han venido y bueno avisos parroquiales para la próxima sesión igual me siguen me mandan un mail yo les mando todas las ligas y ahora les voy a mandar las últimas dos porque el de cómo ves está en YouTube no lo conseguimos en otro formato está mismo colgado en YouTube y el de Frida Natural Sabiba también lo tenemos nosotros lo subimos a Vimeo porque conseguimos la película entonces bueno de ahí les estamos se los mandamos de una vez entonces solo tienen que mandarme el correo recordándome y yo les mando las dos ligas y listo pues nos vemos la próxima semana con cómo ves que es otra faceta de Paul Eduk ya un poco más experimental muchas gracias muchas gracias a todas muchas muchas gracias por el tiempo y el escucha y el diálogo muchas gracias a ti Tania y te agradecemos que te hayas tomado el tiempo en medio de una mudanza y ahorita dormir gracias Tania gracias Rael, Carla nos vemos muchas gracias Marta nos vemos gracias señora por la asistencia gracias bye seguimos en contacto entonces gracias Gracias.